Somos cangrejos Somos estrella de mar Somos cangrejos de río Que llegan todos mojados para trancontrar corriente Dándote un malo camino No somos estrella de mar Somos cangrejos de río Que se junta con cualquiera que planea Las popes ya que tan solo paga amigos No somos estrella de mar Somos la masa llama Somos lo que queramos Queramos, queramos Umamayel Salaké 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 No somos estrella de mar Somos cangrejos de río Que llegan todos mojados para trancontrar corriente Dándote un buen camino No somos estrella de mar Somos cangrejos de río Que se junta con cualquiera que planea las popes ya que tan solo paga amigos No somos estrella de mar Somos la masa llama Somos lo que queramos Quieramos, queramos, queramos Umamayel Salaké 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 Somos lo que queramos Quieramos, queramos, queramos Umamayel Salaké Salaké Umamayel Salaké 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 Por donde es el camino correcto, déjame llegar también Tú siempre dices, escuchen bien, domingo es día de oración, eso debe nacer Hoy Papá Noah, marco la regla para construir Mamá tu madre, padre, no abuses la brisa, ni lastimes Irás al cielo también, limpia tu alma Antes de envejecer, el tiempo no te va a esperar Mimila tu alma Antes de envejecer, el tiempo no esperas jamás Que si Papá Noah nos vendía